Yo me siento muy feliz, muy contento, es algo por lo que veníamos trabajando, es algo por lo que soñamos, es algo que verdaderamente yo desde hace 11 años que empecé, viví a Sara, me vi crecer con ella y siempre ha sido mi mentora y siempre me soñé subirme al podio con ella en un evento tan grande como este. Bueno, sí, a veces no lo veo de esa manera, pero siento que se ha hecho bien el trabajo, llevamos 10 años en esto y poder llegar a estas instancias con personas con las que viste crecer, con las que te acompañaste todo el camino, es un honor muy grande, en especial viniendo de una región tan pequeña como Luis Rizaralda. Entonces con esto demostramos no solamente el potencial que tiene Coloma, sino también Rizaralda, nuestro entrenador ever que es clave de todo esto y muy satisfechos porque la verdad esto es más que soñado. Pues verdaderamente hoy fue, o sea, aparte de los cambios climáticos de frío a calor, el viento fue un factor yo creo que determinante en las finales de hoy. Sí, fue algo a lo que nos tuvimos que adaptar en instantes, eso fue toda una locura, porque incluso en las mañanas estuvo súper calmado y en las tardes empieza este viento, este cuento, pero para eso también nos estamos preparando y para eso estamos listos de hacerlo. No, para nada, en Lima gané la primera medalla en la historia panamericana, entonces ya fui campeona panamericana individual, me quedaba la del mixto, todas las que estaban ahí son medallistas mundiales. Y bueno, yo la verdad que puse todo mi empeño en el mixto, salí completamente drenada de energía, intenté hasta el final dar lo último, pero de verdad que le puse todo mi empeño al mixto, que era la que me soñaba con más ganas, y siento que me faltó un poquito más de energía, pero más que satisfecha con la medalla de oro de mixto. Gracias, felicitaciones. Gracias.